Ok, garabando, 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 vamos allá Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy quiero hacer un vídeo así, como de tú a tú porque hoy quiero contaros un concepto que para mí es algo súper importante y que creo que puede ser muy importante para muchos de vosotros porque yo tardé años en darme cuenta de esto y desde ese punto la verdad es que me resultó mucho más fácil aprender cualquier cosa para ello, para contaros esta movida que quiero contaros voy a responder a una pregunta que me llega con bastante frecuencia y que dice lo siguiente esta es una en concreto que me llegó hace unos días y que dice llevo tiempo dibujando anatomía y eso de copiar lo que veo no me está ayudando para ello como digo voy a contaros algo que me sucedió hace un tiempo y que fue el momento en el que yo me di cuenta de esto yo estaba en tercero de carrera de Bellas Artes en Bellas Artes hay una asignatura que se llama dibujo artístico dibujo artístico que consiste en dibujar con carboncillo modelo del natural dibujas a una persona que posa para ti y lo haces vas a clase, te tiras tus tres horitas en clase dibujando al modelo esta asignatura la hay en primero de carrera, en segundo, en tercero y en cuarto yo llegados a tercero de carrera me daba cuenta de que llevaba dos años dibujando con carboncillo dibujando el cuerpo humano, en primero eran estatuas y en segundo ya era modelo del natural modelo físico de verdad yo estaba en tercero y veía, digo, cómo puede ser que lleve la cantidad de horas que llevo dibujando modelo y que no sea capaz de hacer un dibujo en condiciones todavía o sea, sí, puedo hacer un dibujo que parece una persona, vale, pero le falta muchísimo, le falta algo el problema es que no era yo el único que no tenía ese super avance que yo quería alcanzar era también, era algo general, la gente de clase pues sí, dibujaba bien pero no había nadie que terminase de destacar, siempre faltaba algo yo veía fuera de la carrera gente que era la bomba o sea, veía gente en Instagram que dibuja increíble, veía gente en Tumblr, en todas las redes sociales o iba a una exposición y de repente decía, joder, pues qué máquina, esto cómo es posible y luego veías y era un tío que tendría, pues yo qué sé, casi mi edad, 25 años y dices, cómo puede ser, o sea, ¿por qué? porque este tío puede dibujar así y yo no, ¿qué pasa? que este tío es una bestia porque sí, porque Dios le ha tocado con su dedito mágico no, realmente cuando yo estaba en tercero de carrera de repente hubo un amigo mío que empezó a destacar después de las primeras semanas de curso este amigo mío, sus dibujos empezaban a tener algo empezaban a tener sentido, no se caían para los lados los brazos no parecían churretes esos dibujos empezaban a tener consistencia yo, como persona curiosa que soy fui a preguntarle a mi amigo y fui a hablar con él le dije, tío, tus dibujos cada día son mejores como conchos estás haciendo pues mi amigo me dijo muy claramente lo que estaba pasando me dijo, pues es que tío, me he metido en la asignatura de anatomía que es una optativa en Bellas Artes y joder, es que estoy aprendiendo la hostia de músculos de cómo funciona el cuerpo y lo estoy aplicando todo a los dibujos y joder, yo también estoy flipando empieza a funcionar todo y en ese momento fue cuando me di cuenta de que, claro, si estás dibujando el cuerpo humano a ver, copiando y copiando puedes aprender a dibujar bastante bien pero el tener el conocimiento teórico de aprender si estás dibujando anatomía pues aprender sobre los músculos sobre los tendones, articulaciones, ligamentos zonas duras, zonas blandas del cuerpo cómo funcionan las torsiones dónde se generan los pliegues y tal todo eso tener ese conocimiento teórico biológico del cuerpo humano te va a ayudar a dibujar mucho mejor todo el mundo te dice que a dibujar se aprende dibujando y es verdad a dibujar se aprende dibujando pero hay otra parte muy importante que es la parte teórica esa parte de conocimientos que tienes que adquirir ya sea de anatomía si quieres dibujar el cuerpo humano de técnicas concretas de dibujo de, pues yo que sé si quieres dibujar animales tendrás que saber cómo funcionan los animales cómo funcionan los pelajes de los animales cómo funciona la luz cómo incide la luz en un tipo de material u otro si es pelo cómo funciona la luz cómo actúa la luz sobre ese pelo en un vídeo anterior hablábamos sobre las 10.000 horas que hacen falta para conseguir ser una persona exitosa en lo que sea 10.000 horas de práctica pero esas 10.000 horas de práctica si son 10.000 horas sin sentido puede que no sean suficientes sin embargo teniendo esa teoría inicial que sea una base sólida sobre la que podemos trabajar luego nos va a hacer avanzar de manera bestial estas dos partes son complementarias y no puede funcionar una sin la otra por mucho que sepas si no dibujas como un desgraciado no vas a aprender y no vas a asimilar las cosas y no las vas a interiorizar y es al revés exactamente igual si te vas a ser dibujando y tal por mucho si no tienes teoría que puedas ir aplicando a la hora de dibujar pues te vas a quedar como estabas es verdad que a base de prueba y error puedes ir aprendiendo un poquito y puedes ir creando algo que vaya funcionando más o menos pero ya te digo que no va a ser la diferencia no va a ser una diferencia significativa la verdadera diferencia y lo que hace que una persona sea el puto máquina en cualquier disciplina de una forma rápida y bien hecha va a ser esto el tener un buen equilibrio entre estas dos partes por eso muchas veces es muy importante y de hecho ya en el pasado lo hacían que los pintores tenían discípulos gente que aprendía de ellos estos pintores les enseñaban todo lo que sabían su forma de entender la imagen de cómo trabajar con sus pinturas qué materiales de pinceles utilizaban espátulas que todo se transmitía y esa información es lo que hacía que esas personas pudiesen avanzar de una manera bestial por supuesto estas personas pasaban horas y horas dibujando al lado de estos artistas y absorbían todo lo que podían de esos artistas que ya estaban en el punto donde ellos querían estar ¿cómo funciona esto? voy a hablaros muy rápidamente de una cosa de un concepto que para mí es muy importante y que tiene sentido a la hora de unir estos dos puntos ¿vale? ¿por qué aprender teoría sobre anatomía puede servirte a la hora de dibujarlo por un claro motivo ¿vale? porque tú cuando dibujas algo realmente no estás dibujando únicamente lo que ves tu cerebro hace interpretaciones de lo que está viendo y entonces al tú tener conocimientos teóricos acerca de lo que ves se activa el sistema de activación reticular que bueno las siglas es SAR sistema de activación reticular y esto es una cosa que a mí me fascina y que realmente creo que debería conocerla a todo el mundo y es que tú cuando el ejemplo más claro el que se cuenta siempre es el de los coches amarillos a ti se te preguntan ¿cuántos coches amarillos hay en la calle? dices pues yo que sé uno entre un millón porque porque no lo sabes no estás fijándote en eso pero cuando te hablan de los coches amarillos y tú tienes la atención puesta en que hay en buscar esos coches amarillos te vas a dar cuenta de que hay muchísimos más coches amarillos de los que esperabas lo mismo con las embarazadas y tu tía te dice voy a ser mamá y dices vale y sales a la calle y no ves nada más que gente embarazada y eso es porque tu sistema de activación reticular está pensando y buscando está atento a esos estímulos con esto sería lo mismo si tú empiezas a entender sobre los músculos sobre las formas y articulaciones y demás a la hora de ver una persona vas a identificar esas formas y vas a ver vale esta forma hace así porque está ese músculo que tiene esta forma y entonces vas a verlo todo muy rápidamente y vas a poder plasmarlo de una manera mucho más fiel a lo que estás viendo porque entiendes lo que hay ahí y por último quería terminar ya este vídeo diciendo algo que para mí también es muy importante y es una frase de Albert Einstein que dice si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo y esto tiene que ver con comerse una y otra vez la misma piedra en el camino vale hay gente que dice no pues a mí me han dicho que hay que dibujar y dibujar y dibujar y está dibujando y dibujando y dibujando y por mucho que dibuja no aprende dice no pues entonces tengo que dibujar más y más y más no o sea si no ves ningún avance macho no te sigas comiendo la misma piedra si quieres resultados distintos busca otro camino quizás tienes que investigar y encontrar esa parte teórica te falta esta parte pero en resumen es si no estás obteniendo los resultados que te gustaría no te comas una y otra vez la misma piedra porque lo único que vas a conseguir es frustrarte busca nuevas formas de aprender busca nuevas formas de seguir avanzando y una cosa que quería deciros es no basta con no pues es que he dibujado he aprendido no sé qué y lo he dibujado y no me sale no 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 también hay que dedicarle tiempo o sea no puedes no basta con lo he hecho una vez y no me sale pues tengo que elegir otra forma de tal no hay que machacar primero un poco o sea si aprendes algo nuevo vas a tener que estar dibujándolo por lo menos un par de semanas para ver si te está funcionando o no o un mes las cosas no son instantáneas no es lo aprendo lo tengo no no es lo aprendo lo machaco durante un tiempo y entonces ya veo si lo estoy aprendiendo si me está sirviendo o si no si después de machacarlo durante un mes o dos meses ves que no estás avanzando ni un poquito pues entonces si te replanteas otra vez lo otro en cualquier caso a comerse piedras a seguir practicando aprended todo lo que podáis de toda la gente que tengáis alrededor de vuestros profesores de vuestros compañeros de clase de los youtubers que estamos aquí intentando transmitiros todo lo que podemos y de todos los artistas que tenéis por redes sociales observad sus dibujos observad la forma en que trabajan muchos ponen su proceso a la hora de hacer una ilustración mirad cuál es su proceso y fusilarselo o sea copiarles el cómo hacen eso para aprender para ver por qué les funciona esto y tal y probar o sea luego tú puedes plagiarle el estilo a uno y luego adaptarlo a tu movida y cambiarlo totalmente y hacer tu propio estilo pero a la hora de aprender copiar va a ser clave y aprender de todas las personas que tengas alrededor va a ser muy muy clave así que nada no voy a enrollarme más que este vídeo va a ser largo de narices así que ya sabéis espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado creo que he respondido a la pregunta de lo de la anatomía si he respondido a todo si os ha gustado el vídeo dadme un buen like ahí para arriba si no estáis suscritos suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo que seáis felices chicos un abrazo ¡Mua! ¡Pum! ¡Pum!